Hola que tal esto es CryptoGamer mi nombre es Javier y este es tu canal de juegos nft comenzamos muy buenas a todos y gracias por estar de nuevo en este vídeo compartir este vídeo con nosotros de nuestro canal de CryptoGamer y hoy vengo a hablaros sobre Monster Infinite Monster Infinite ha sido llamado en algunos foros en el juego a sustituir a Axie Infinity no sé si me atrevería a decir tanto pero sí es verdad que la pinta que nos trae este juego por su contenido si puede ser un grave rival para Axie Infinity a mí personalmente me parece un juego si se completa todo lo que lo que estamos viendo me parece un juego bastante interesante con un contenido muy a tener en cuenta vamos a ver lo que es la página inicial donde vemos que por fechas a fecha 12 de octubre se tenía que haber lanzado ya el marketplace eso a día de hoy día 24 no ha ocurrido aún estos días atrás ha habido bastantes problemas los chicos de monster abrieron lo que era el marketplace hubo una avalancha tremenda de gente que nos pusimos a querer comprar para tener nuestros primeros monsters y se bloqueó se colapsó hubo incluso personas que se les quedó el dinero en la blockchain por ahí perdido pero sin problema ninguno porque los desarrolladores de monster han dado la cara en todo momento y han dado todas las herramientas necesarias para que nos quedemos tranquilos y ahora os demostraré cómo todo se ha quedado todo está controlado sólo hay que esperar a que de nuevo puedan abrirlo con la seguridad y con las herramientas necesarias para que todo se desarrolle correctamente si nos vamos a lo que es el juego vamos a ver que aquí os voy a os voy a contar cómo tenemos que pasar el nuestro nuestro moneda para tener los primeros money para tenerlos listos en la wallet del monster y poder optar a los primeros monster que se pongan a la venta lo primero que tenemos que hacer como siempre es depositar nuestro dinero para ello debemos de tener yo siempre recomiendo que tengamos una cuenta de binance en la descripción del canal os dejaré el enlace por si queréis hacerlo a través del enlace que nos con que yo comparto el que nos va a ofrecer binance a partir de ahí como bien ya os he comentado en otros vídeos tenemos que tener también nuestra cuenta de meta más de acuerdo con la cual desde meta más vamos a poder tener nuestro ingreso de bnb o de la moneda que queráis o de b usb y hacer un canje hacia money monsting infinito que aquí veis de acuerdo con lo cual si aquí pondríamos una cantidad para que fuera en este caso no no tengo suficientes fondos bueno si está hablando de 99 50 dólares bueno pues aquí lo veríais se le daría a continuar revisaremos el canje nos iba a dar un canje y en este momento podríamos realizar lo que es la compra y tener nuestros primeros money en este caso yo no lo voy a hacer pero sí para que lo veáis una vez que tengamos nuestros monies en nuestra cuenta de meta más no debéis bajo ningún concepto enviar el dinero directamente enviar desde la wallet de meta más no lo enviéis a la wallet de monsta vale hay que hacerlo a través de un bridge de un puente os lo voy a explicar ahora mismo supongamos que tenemos monies de acuerdo cómo lo vamos a hacer nos vamos a ir a la web directamente de vamos a bajarnos el monsta wallet que es un fichero comprimido yo uso navegador chrome os voy a explicar cómo hacerlo de una forma muy sencilla nos teníamos que ir desde nuestro navegador chrome a las extensiones y gestionar extensiones dentro de gestionar extensiones tenemos que tener habilitado el modo desarrollador que es un una pestañita que nos viene arriba a la derecha del navegador tenemos que clicarla para poner activo el modo desarrollador en este caso veis que yo ya tengo la monsta wallet instalada de acuerdo le damos a cargar descomprimida una vez que tengamos descomprimida lo que es la la wallet se nos habrá bajado el fichero comprimido descomprimimos y se nos creará una carpeta le damos ahí seleccionamos y en este caso nos instalará la monsta wallet en nuestro navegador a partir de ahí una vez que ya lo tenemos lo podemos ver perfectamente que no tenemos activo aquí en este caso veis como yo ya tengo pasados 17,94 monis porque intenté comprar cosa que no fue posible en la marketplace del pasado jueves que fueron los primeros intentos tuvimos varios días ahí intentando y al final los desarrolladores los desarrolladores han decidido posponerlo hasta nuevo aviso seguimos una vez que estamos aquí nos tenemos que ir al bridge al puente de acuerdo abrimos el el monsta bridge conectaríamos con la wallet ya tenemos conectado a la wallet y el balance que tuviéramos en nuestro meta más de money nos aparecería aquí de acuerdo importante una vez que tengamos esto abierto en destination address tenemos que poner la dirección de nuestra wallet de monsta wallet ok vamos a ver y aquí os va a salir vuestra dirección la copiamos al portapapeles y la pegamos en el en el lugar correspondiente si tuviéramos aquí saldo automáticamente nos daría la posibilidad inicialmente de desbloquear desbloquearíamos y le deberíamos transferir una vez que le digamos transferir nos va a pasar la cantidad de money de nuestra wallet de meta más a nuestra monta mainnet de acuerdo con lo cual tendríamos automáticamente al conectar desde el marketplace ya tendríamos conectado a nuestra wallet y podríamos observar como nuestra wallet tenemos esos 17,943 money que hemos traspasado de nuestra meta más bien en qué paso estamos ahora mismo bueno pues estamos a la espera de que los desarrolladores nos den acceso a poder comprar nuestros primeros monstras como lo vamos a hacer bueno pues os adelanto que la forma que el equipo desarrollador tenía para poder comprar hay dos tipos de monstras que se podrán adquirir aquí veis la cantidad de preventa que hubo inicialmente la plataforma que hubo y todo aquel que empezó en este ingreso inicial fue capaz de poder adquirir los inception monstras nosotros sin embargo vamos a poder si no hemos estamos no estamos en esa fase vamos a poder llegar a la compra del crono cero y del soul bond esos son los dos tipos de monstras que nos van a permitir comprar el profile de acuerdo podríamos comprar los huevos o los montas aquí ahora mismo como no tenemos absolutamente nada cuál es la diferencia de unos y otros bueno la diferencia es que el crono cero será un monsta que podrá hasta replicarse 4 veces podrá tener 44 clonaciones su coste va a ser más alto el precio oscilará porque irá en un modo de subasta a la holandesa o sea empezará en un precio e irá descendiendo hasta que se hasta que se agoten los que se ponen a la venta con lo cual el problema que tenemos ahí es que si queremos asegurarnos en la compra de ese monstras pues tendremos que pujar cuando está el precio más alto importante que sepáis que por cada wallet solamente se podrán tener tres no no hay posibilidad de tener más monstras por cada wallet o sea si queréis tener más cuentas se pueden tener podéis tener otras wallets y en esas diferentes wallets podéis tener como máximos tres monstras la segunda opción que nos van a dar desde los desarrolladores de monta infinites es comprar hacernos con los sold band esos sold band monstras van a ser mucho más accesibles para cualquiera que quiera entrar en el juego pero tienen algunas salvedades obviamente la salvedad que tenemos es que ya viene con el 2 de 4 clonados con lo cual empezaríamos a poder colonar nuestros monstras en la fase 3 de 4 y 4 de 4 por lo cual serán más caros y no tenemos la facultad de poder ni traspasarlos ni venderlos cosa que con los cronoceros si teníamos con lo cual tenemos esa esos inconvenientes para acceder al mercado de estos los salvos monstras pero a cambio qué ventaja tenemos pues que el cambio va a ser mucho más económico estamos hablando de que aproximadamente por unos 6 u 8 como máximo euros al cambio tal como estamos hablando a día de hoy podríamos adquirir nuestros primeros monstras bien si sois de los primeros que tuvisteis la posibilidad de intentar entrar y tú visteis pasasteis desde la meta más a la monstra de wallets y al ver que no se abría la market place o planteasteis o como me pasó a mí por error devolver esos fondos de la monsta wallet a la meta más a la wallets de metamask os pasaría lo que a mí y es que se quedaron como perdidos en este caso no sé si lo veis aquí en este lado hay 17,73 monstras que se me han quedado perdidos no están ni en mi monedero porque estos son otros 17,94 que adquirí posteriormente ni tampoco están en mi metamask como bien veis aquí no están por ningún lado esto estuvimos así un par de días los desarrolladores de monsta emitiendo en un comunicado que en la descripción del vídeo os voy a dejar exactamente cuáles son las instrucciones para recuperar esos monstras que se han quedado perdidos en la block check nunca está perdido de todo hay trazabilidad y está todo perfectamente controlado si es importante que recordéis que si seguís los pasos que os voy a dejar en el enlace ahí abajo y os voy a poner aquí en la pantalla no hagáis nada más que los pasos que se indican no intentéis recuperar más allá dejarlos en la meta más como vais a ver y no tratéis de moverlos hasta que desde los desarrolladores no tengo una posibilidad de un bridge en el otro sentido y poder devolverlo correctamente como vais a ver aquí yo ya lo tengo hecho y me aparece una nueva monsta chain en la cual he recuperado esos 17,735 que antes tenía perdidos como he enseñado como veis esta cantidad no es la que tengo mi wallet pero sí corresponde perfectamente con la que antes me ha salido estos 17,753 monsta que ya los tengo aquí como veis que podría en este caso podría pasarlos de nuevo a nuestro balance yo no lo voy a hacer porque los los desarrolladores advirtieron claramente en el vídeo donde explicaban con las instrucciones para cómo recuperar ese dinero que no se hiciese nada hasta que ellos lo dijeran yo por precaución voy a ser fiel a lo que me están diciendo y me voy a salir de la cartera de la red de monsta chain que es donde están esos me vuelvo a mi binance marches por lo cual me vuelven a desaparecer y aparecen los que dejan los precios muy bien explicados los sobre los monstras cronos cero que serán limitados aquí vemos además las fechas de la marketplace donde están las ventas después podremos hacer esos clonados y el entrenamiento de nuestros de nuestros monstras toda la información que os he ido dando antes está todo aquí no me quiero atribuir ni mucho menos toda esta información ya que está recogida de diferentes fuentes y de los amigos de mmoing game me suelo nutrir bastante porque son muy fiables y están siempre atentos a las últimas novedades en definitiva ya para cerrar este vídeo sí quiero deciros que el proyecto tiene una pintaza esto estoy deseando ver cuando se abre ya este marketplace y os puedo garantizar que seré de los primeros al menos en intentarlo de tener mis primeros monstras una vez ya empecemos y veamos cómo funciona que tenemos cuáles son las recompensas pues haremos un especial toda la rentabilidad del juego y sobre todo del divertimiento que nos va a traer que estoy seguro que van a ser muchísimas horas y que nos dará más alegría que nuestro querido y axie infinity al cual yo tuve que abandonar debido a esas modificaciones en las recompensas que os dejo con esta recomendación no lo olvidéis no olvidéis apoyar el canal y si os ha gustado el contenido de mi vídeo por favor suscribiros y muchas gracias y nos vemos en el siguiente